Temperamento Colédico Sangüiño Humor Alegro Lo spiro Anima La terra E le piante Arribare Alla profondita Tio abissali Discalare Venti Vedrò Ranchio Nei boschi E le piante Em? E le piante E le piante y 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